Su actuación en los Grammy sigue retumbando a Ángela Aguilar en los Grammy. Foto, YouTube, Grammy. Tal vez Ángela Aguilar no ganó el Grammy este fin de semana, pero igualmente se robó la noche con sabor mexicano. La joven fue nominada para Mejor Álbum del Regional Mexicano, Galardón, que al final quedó en manos de Luis Miguel, sin embargo su interpretación de La Llorona sigue retumbando entre la comunidad hispana. Ángela Aguilar, Aida Cuevas y Natalia Lafourcade arrancaron los aplausos con su versión del clásico mexicano. En YouTube el clip ha sido reproducido más de medio millón de ocasiones, los aprecio mucho. Gracias por su apoyo corazón azul tristeza, escribió la adolescente cuya carrera ha subido como la espuma. La hija del legendario Pepe Aguilar se ha convertido en una sensación y está llamada a ser la nueva estrella del regional mexicano. Por sus venas corre la sangre de leyendas como Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Bellísimas, esa canción me sacó las lágrimas, Ángela va para ser grande, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales vanagloriando la actuación de las estrellas mexicanas. Pepe Aguilar no teme que sus hijos lo opaquen como artista. Pepe Aguilar no teme que sus hijos lo opaquen como artista.